¡Oh, Dios! ¡Claracales y adiós! Liturgia de las Horas Oración de la Tarde Primer Domingo de Cuaresma Primeras Vísperas Primera Semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Higno Insigne Defensor de nuestra causa Señor y Salvador del pueblo humano Acoge nuestras súplicas humildes Perdona nuestras culpas y pecados El día con sus gozos y sus penas Pasó dejando huellas en el alma Igual que nuestros pies en su camino Dejaron en el polvo sus pisadas No dejes de mirarnos en la noche Dormida nuestra vida en su regazo Vigila el campamento de los hombres Camino de tu reino ya cercano Ahuyenta de tu pueblo la zozobra Sé nube luminosa en el desierto Sé fuerza recobrada en el descanso Mañana y horizonte siempre abierto Bendice Padre Santo la tarea Del pueblo caminante en la promesa Llegados a Emaús, tu Hijo amado Nos parta el pan y el vino de la cena Amén Salmos 140 Antífona Con espíritu humilde y corazón contrito Deseamos aceptos Que este sea hoy nuestro sacrificio Y que sea agradable en tu presencia Señor Dios nuestro Señor Te estoy llamando Ven deprisa Escucha mi voz cuando te llamo Suba mi oración como incienso en tu presencia El alzar de mis manos como ofrenda de la tarde Coloca Señor una guardia en mi boca Un centinela a la puerta de mis labios No dejes inclinarse mi corazón a la maldad A cometer crímenes y delitos Ni que con los hombres malvados participe en banquetes Que el justo me golpee Que el bueno me reprenda Pero que el ungüento del impío no perfume mi cabeza Yo pondré mi oración a su malicia Sus jefes cayeron despeñados Aunque escucharon mis palabras amables Como una piedra de molino rota por tierra Están esparcidos nuestros huesos a la boca de la tumba Señor Mis ojos están vueltos a ti En ti me refugio No me dejes indefenso Guárdame del lazo que me han tendido De la trampa de los malhechores Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Con espíritu humilde Y corazón contrito Deseamos aceptos Que este sea hoy nuestro sacrificio Y que sea agradable en tu presencia Señor Dios nuestro Salmo 141 Antífona Entonces clamarás al Señor Y Él te responderá Gritarás Y Él te dirá Aquí estoy A voz en grito Clamo al Señor A voz en grito Suplico al Señor Desahogo ante Él Mis afanes Expongo ante Él Mi angustia Mientras me va faltando El aliento Pero Tú conoces Mis senderos Y que en el camino Por donde avanzo Me han escondido Una trampa Me vuelvo a la derecha Y miro Nadie me hace caso No tengo a dónde huir Nadie mira por mi vida A Ti grito Señor Te digo Tú eres mi refugio Y mi heredad En el país de la vida Atiende a mis clamores Que estoy agotado Líbrame de mis perseguidores Que son más fuertes que yo Sácame de la prisión Y daré gracias a Tu nombre Me rodearán los justos Cuando me devuelvas Tu favor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Entonces clamarás al Señor Y Él te responderá Gritarás Y Él te dirá Aquí estoy Cántico de Filipenses Antífona Cristo murió por nuestros pecados El justo por los insultos Para llevarnos a Dios Muerto en la carne Pero vivificado en el Espíritu Cristo A pesar de su condición divina No hizo alarde De su categoría de Dios Al contrario Se anonadó a sí mismo Y tomó la condición de esclavo Pasando por uno de tantos Y así Actuando como un hombre cualquiera Se rebajó hasta someterse Incluso a la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios lo levantó Sobre todo Y le concedió El nombre Sobre todo nombre De modo que Al nombre de Jesús Toda rodilla se doble En el cielo En la tierra En el abismo Y toda lengua proclame Jesucristo es Señor Para gloria de Dios Padre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cristo murió por nuestros pecados El justo por los injustos Para llevarnos a Dios Muerto en la carne Pero vivificado En el Espíritu Lectura breve Segunda Corintios Los exhortamos A que den pruebas De no haber recibido En vano La gracia de Dios Pues dice Él En la Escritura En el tiempo propicio Te escuché Y te ayudé En el día de salvación Ahora es el tiempo propicio Ahora es el día de salvación A nadie queremos dar Nunca motivo de escándalo A fin de no hacer caer En descrédito Nuestro ministerio Antes al contrario Queremos acreditarnos Siempre en todo Como verdaderos servidores de Dios Responsorio breve Escúchanos Señor Y ten piedad Porque hemos pecado Contra Ti Escúchanos Señor Y ten piedad Porque hemos pecado Contra Ti Cristo Oye los ruegos De los que te suplicamos Porque hemos pecado Contra Ti Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Escúchanos Señor Y ten piedad Porque hemos pecado Porque hemos pecado Contra Ti Cántico evangélico Antífona No sólo de pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación de su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa A los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Antífona No sólo de pan Vive el hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca de Dios Preces Glorifiquemos a Cristo El Señor Que ha querido ser Nuestro Maestro Nuestro ejemplo Y nuestro hermano Y supliquemosle Diciendo Renueva Señor A tu pueblo Cristo Hecho en todo Todo semejante A nosotros Excepto en el pecado Haz que nos alegremos Con los que se alegran Y sepamos llorar Con los que están tristes Para que nuestro amor Crezca Y sea verdadero Renueva Señor A tu pueblo Concedenos saciar Tu hambre en los hambrientos Y tu sed En los sedientos Renueva Señor A tu pueblo Tú que resucitaste A Lázaro De la muerte Haz que por la fe Y la penitencia Los pecadores Vuelvan A la vida cristiana Renueva Señor A tu pueblo Haz que todos Según el ejemplo De la Virgen María Y de los santos Sigan con más diligencia Y perfección Tus enseñanzas Renueva Señor A tu pueblo Concedenos Señor Que nuestros hermanos difuntos Sean admitidos A la gloria De la resurrección Y gocen eternamente De tu amor Renueva Señor A tu pueblo Pidamos a nuestro Padre Que nos dé La fuerza que necesitamos Para no caer En la tentación Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Te pedimos Señor Todopoderoso Que las celebraciones Y las penitencias De esta cuaresma Nos ayuden a progresar En el camino De nuestra conversión Así conoceremos mejor Y viviremos con mayor plenitud Las riquezas inagotables Del misterio de Cristo Que vive y reina contigo En unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Por los siglos de los siglos Amén Amén Alguém Amén